Que no te debo amar Tu amor no durará La apuesta de ganar Ya el tiempo lo dirá Que yo soy una más A quien tú abandonarás Pronosticado está Que pronto me dejarás Un imposible pensarán Pero posible Dios lo hará Al ver que en nuestro amor No existe la maldad Historias van a contar Tratándonos de separar Pero nadie podrá Alejarme de ti Porque tú ya seré hasta el fin Que yo soy una más A quien tú abandonarás Pronosticado está Que pronto me dejarás Un imposible pensarán Pero posible Dios lo hará Al ver que en nuestro amor No existe la maldad No existe la maldad Un imposible pensarán Un imposible pensarán Pero imposible Dios lo hará Al ver que en nuestro amor No existe la maldad Historias van a contar Historias van a contar Tratándonos de separar Pero nadie podrá Alejarme de ti Porque tú ya seré hasta el fin Que yo soy una más Que yo soy una más A quien tú abandonarás Pronosticado está Pronosticado está Que pronto me dejarás Un imposible pensarán Pero imposible Dios lo hará Al ver que en nuestro amor No existe la maldad Pronosticado está Pronosticado está Pronosticado está ¡Gracias!